En España los jóvenes no pueden beber alcohol ni fumar hasta los 18 años. Tampoco pueden hacerse un tatuaje o un piercing sin consentimiento de sus padres. Pero sí, por ejemplo, operarse el pecho desde los 16 años. A partir de 2010, una nueva ley otorgará a las chicas de 16 años un derecho más. El de abortar libremente sin necesidad de tener el permiso de sus progenitores. Si en nuestro país el acceso a las relaciones sexuales no está penado a partir de los 13 años y constatamos que hay relaciones sexuales entre jóvenes antes de la mayoría de edad, hay que también ser consecuente con las consecuencias que puedan producir esas relaciones sexuales. Villagrasa es experto en derechos de la infancia y la adolescencia y considera que la nueva ley, que reforma a la aprobada en 1985, es congruente con la realidad social del país. Según datos oficiales, en una década se ha triplicado el número de abortos en chicas menores de 20 años hasta llegar a las 15.000 interrupciones anuales. Pero la voz de los grupos Provida no se ha hecho esperar. Lo que pretendemos es que los indios jueguen con fuego, pero luego ya le pondremos la tirita. Esperanza Coy cree que permitir que las adolescentes aborten sin el consentimiento de sus progenitores es un atentado contra la patria potestad. Esta ley tal parece que está poniendo a los padres como si fueran los monstruos que no van a buscar el bien de la hija. Y en cambio llega papá Estado y sí sabe lo que le conviene a la hija. La decisión del gobierno también preocupa a muchos padres. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Secundaria de Cataluña es una agrupación progresista que defiende la capacidad de decisión de las jóvenes. Aún así, aboga por que los padres estén al menos informados. Es que la familia nunca se puede quedar al margen. Nunca. Sería la última cosa que habría que pasar. La mayoría de la sociedad española no está de acuerdo en que las adolescentes mayores de 16 años puedan abortar en solitario. El pasado mes de mayo, una encuesta realizada por el diario de Izquierdas El País reflejaba que el 64% de los españoles también está en contra de la medida. Me ha sorprendido mucho la reacción de padres y madres que se han quejado amargamente del hecho de que sus hijas puedan llegar a abortar sin que ellos lo sepan y que en cambio nadie haya puesto el grito en el cielo de pensar por qué mi hija se ha quedado embarazada o por qué mi hija tiene relaciones sexuales sin tomar precauciones. Y me parece o que no han reflexionado suficientemente sobre ello o que vivimos en una sociedad muy hipócrita. Como presidenta de una asociación feminista, Gemma Liena subraya que las jóvenes que se beneficiarán más de esta ley serán aquellas que no tengan una buena relación con sus padres. Pero a mí me parece que es una preocupación que no debería tener lugar porque en realidad cuando hay buena relación entre hijas y padre-madre lo lógico es que en una situación tan terrible como es un embarazo no deseado y tener que ir a abortar, lo lógico es que la chica lo comente con su madre o con su padre. Por lo tanto, los casos en los que no va a comentarlo son los casos en los que probablemente esta chica sería manipulada o sería tratada a lo mejor con mucha dureza por parte de su familia. En otros países, como en Francia, el menor debe informar a algún adulto aunque no se trate de ninguno de sus progenitores. Una medida que para los psicólogos es más acertada. Es bueno escuchar ellas que quieren en una circunstancia de este tipo en una circunstancia además que las afecta tantísimo en su historia vital suceda lo que suceda más adelante. Pero por otro lado, hay que subrayar que precisamente porque se trata de una etapa vulnerable es muy importante un acompañamiento psicológico por parte de un adulto. Figuras que implican un referente importante a nivel emocional para esta persona. La reforma de la ley pretende acabar con el riesgo que algunas mujeres corrían al someterse a abortos con pocas medidas de seguridad en clínicas ilegales. Con el mismo objetivo, la llamada píldora del día después ya está disponible en las farmacias sin necesidad de receta médica. Otra decisión que ha escandalizado a los sectores más conservadores. Creo que siempre los conflictos estallan en relación a las cuestiones sexuales y sobre todo en relación a las cuestiones sexuales de las chicas y de las mujeres. El artículo referente a las chicas de 16 años ha sido el más mediático aunque el cambio fundamental de la nueva ley es que despenalizará el aborto hasta las 14 semanas de gestación y que pasará a ser sufragado por la sanidad pública. Lo más grave de la nueva ley es que de hacer de algo que hasta ahora ha sido un delito convertirlo en un derecho. Aunque el gobierno socialista ya tiene garantizado el apoyo de la mayoría de partidos políticos, la Iglesia, la oposición conservadora y los grupos Provida preparan movilizaciones masivas para los meses de tramitación parlamentaria de la nueva ley del aborto en España.